Mi nombre es Freddy Alexander Hidalgo, tengo 11 años. Yo he trabajado en construcción. Tocaba vender gelatinas hasta que acabáramos todas. No me gustaba el trabajo porque era muy cochino recoger cosas de la basura y recoger y que nos dirigieran a chatarreros, poner cachos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!